La Catedral de la Catedral Año 1573, día de la ascensión La Catedral 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 La aguja de 150 metros del monumento más alto del mundo acaba de derrumbarse. La catástrofe no ha provocado ninguna víctima. La procesión acababa de salir y en el interior no quedaba nadie. ¿Milagro? Posiblemente. En realidad el milagro es que se hayan podido levantar tales edificios y que hoy en día, siete u ocho siglos más tarde, se alcen todavía en el horizonte de nuestros pueblos. La extraordinaria empresa que representó la construcción de grandes catedrales góticas nació en Ile-de-France, la región parisina, la más rica de Occidente por aquel entonces. En tan sólo dos siglos, el XII y el XIII, los súbditos del rey de Francia empezaron a erigir no menos de 80 catedrales. Muy pronto la moda gótica conquistó toda Europa. Primero Inglaterra, Flandes, Alemania. Más tarde, desde España hasta Polonia. Y desde Suecia hasta Chipre. ¿A qué se debía esta fiebre constructiva? El fenómeno tuvo su origen en la época del románico. Hacia el año 1000, Francia salía de un siglo de oscurantismo debido al derrocamiento del poder real. Fue una época de sangre, fuego y lágrimas. De incesantes guerras feudales. De invasiones extranjeras como la invasión húngara. Que trajo consigo la desorganización de la producción agrícola. La hambruna. Las epidemias. Y la disminución de una población desconcertada. Porque el Todopoderoso permitiera tanta barbaridad. Las ciudades se vaciaron. Y la gente se refugió en el campo y en los bosques. Allí estaban los monjes. El arte románico nació de una actitud implorante ante Dios. Para pedirle misericordia y motivos de esperanza. Y surgieron pueblos en torno a los monasterios. La nueva dinastía de los capetos trataba de restablecer la paz y la estabilidad. Los monjes desbrozaban el bosque y construían sin cesar. Allí donde había bosques y canteras para construir y agua y tierras cultivables para vivir. Brotaron miles de prioratos y abadías. No habría catedrales de no haber existido este frenesí en la construcción de la época románica. Un benedictino, el hermano Mateo, habla del resultado de ello en un antiguo monasterio especialmente importante. La abadía de Fontené. La arquitectura románica fue una arquitectura hecha por y para los monjes. Se produjo una especie de ósmosis que permitió que aquello que los monjes habían encontrado para su propia vida se pudiera adaptar al conjunto de los cristianos. Era una arquitectura a escala humana, una arquitectura pegada a la tierra. De hecho ambas cosas estaban relacionadas. Los monjes vivían muy cerca de los pueblos y esta era un tipo de arquitectura que en realidad puede ser construida en un pueblo porque era una arquitectura de albañiles. Personas que levantaban muros y que para cubrir estos muros inventaron las bóvedas. Hasta aquel momento se construía con armazones de madera, pero estos ardían fácilmente. Así que se pusieron a construir bóvedas suficientemente grandes para permitir naves que no fueran demasiado estrechas. Este fue su gran descubrimiento, la bóveda de cañón. Eso les permitía jugar con la luz, la luz interior, la verdadera luz de la profundidad. En aquella época, la búsqueda de la salvación era considerada la actividad esencial del hombre sobre la tierra. La estatuaria del primer románico reflejaba todavía esa actitud implorante. Determinada por una miríada de demonios que atemorizaban a los pecadores con los horrores del infierno. En el siglo XI, las oraciones exorcizaban los temores del pasado. En el pórtico de Veselé se representa a un Cristo acogedor que invita a sus apóstoles a difundir la palabra divina para que la sufrida humanidad sepa que Dios le abre las puertas. La fe ilumina, la esperanza renace. A fines del siglo XI, dos acontecimientos contribuyeron a cambiar la faz del mundo y permitieron la eclosión de la era de las catedrales, la reforma del Papa Gregorio VII y las cruzadas. Las cruzadas se iniciaron en Veselé, donde San Bernardo predicaba a petición del Papa la reconquista de los santos lugares. Al principio se produjo una gran exaltación de fe. Se tomó conciencia de que los lugares donde Cristo vivió estaban en manos de los musulmanes. En ese momento, reyes, señores y caballeros partieron a las cruzadas. En lugar de combatir entre ellos, los príncipes cristianos se enfrentarían a los denominados infieles. Las cruzadas hacían alejar de sus feudos a los señores, que a menudo regresaban arruinados. Ello propició la eclosión de la burguesía. Las catedrales fueron un fenómeno urbano. La construcción de catedrales era un movimiento popular. Pero popular quiere decir en realidad burgués. En la ciudad, los burgueses eran los que tenían dinero. El papado aprovechó el alejamiento de los señores para hacerse de nuevo con las riendas del poder. En especial con el nombramiento de los obispos y, llegado el caso, con el control por lo menos de las abadías. En esto consistió la llamada Reforma Gregoriana. El papado recuperó el control de la iglesia. Los papas habían perdido su poder en la época carolingia. Pero con la Reforma Gregoriana, el papa volvió a nombrar a los obispos, que ya no eran designados por los príncipes o por los señores. Se puede afirmar, pues, que se trataba de un gigantesco proceso de centralización. ¿Y al mismo tiempo recuperó el papado a los fieles? Recuperó a los fieles a través del clero. En la medida en que, hasta aquel momento, el clero, los sacerdotes, procedían del pueblo y estaban muy próximos a él. De repente, se iba a nombrar a gente que venía de fuera, a la que se había formado para dirigir a los fieles y dictar normas que todos debían seguir. Desde el bautizo hasta la muerte, el entierro, el último sacramento... Fuera de la iglesia no es salvación. Este era el mensaje. Al reorganizarse, la iglesia se presentaba cada vez más como el único lugar donde era posible la salvación. Y si el obispo era nombrado por el papa, se podría decir que poseía el aura espiritual del papa, por lo tanto tendría más autoridad sobre la gente. De este modo, pudo agruparse al pueblo cristiano sin problemas. Y podemos decir que las catedrales constituyeron el mejor instrumento para esta agrupación de los cristianos. El nacimiento de las grandes catedrales góticas tuvo lugar aquí, en la abadía de Saint-Denis, cerca de París, donde están enterrados los reyes de Francia. El padre abadía de Saint-Denis era un monje benedictino que se llamaba Suye. Suye era un hombre de origen humilde, se dice que era hijo de siervos. Un rasgo de su carácter explica en parte su obra. Sentía pasión por las piedras preciosas. Y se afanó en reunir la pedrería del reino para adornar los objetos de culto. Suye se convirtió en el primer consejero del rey, el equivalente a un primer ministro. Llegó a servir a dos de ellos. Cuando el rey de Francia se ausentaba del reino para ir a las cruzadas, era él quien actuaba como regente. Era un hombre poderoso y temido. También tenía otra pasión, la arquitectura, que puso al servicio de su gusto por los suntuarios. Ingresó muy joven en el monasterio. Pese a su origen modesto, probablemente campesino, alcanzó una proyección extraordinaria. Al final de su vida consiguió hacer realidad sus sueños. Mostrar la gloria de Dios al pueblo del que procedía. Porque la gloria de Dios debía hacerse patente. Debía resultar visible. Ingresó en un monasterio que le ofrecía la posibilidad de hacer realidad todo esto. Quizá pueda objetarse que tenía gustos de nuevo rico. Siempre le movió el deseo de mostrar al pueblo la riqueza de la iglesia. Hizo decorar una asuntuosa cruz para el coro del monasterio. Hizo muchas cosas parecidas. Relicarios. Los textos de Sujet reflejan sus motivaciones, justificadas por una teología de la luz. Escribe que el vino, la sangre de Cristo, no se puede consagrar en una vajilla ordinaria, ni se pueden exponer reliquias santas en la oscuridad. Si se habían reunido tantas riquezas era para que fueran exhibidas. Sin embargo, la iglesia carolingia de Saint-Denis era sombría, así que ordenó que se destruyera el presbiterio y que se sustituyera por uno nuevo mayor, con grandes ventanas, según una nueva técnica arquitectónica ya utilizada en la catedral de Saint-Denis. Colocación de la primera piedra del nuevo presbiterio. Sujet invitó a príncipes y prelados a la ceremonia. Solicitó su ayuda para financiar su construcción. También invitó a los burgueses para que echaran mano a su bolsa. Años más tarde, el presbiterio había adquirido unas dimensiones inauditas, gracias a las bópedas de crucería que permitían el paso de la luz, cosa que hacía resplandecer los objetos del culto y el oro de los relicarios. Para que los cielos pudieran verlos, Sujet hizo construir un deambulatorio que al mismo tiempo permitía multiplicar las capillas laterales. Con ello, Saint-Denis se convirtió en una fábrica de misas, que reportaron mucho dinero a los monjes, que habían conseguido del Papa el derecho a celebrarlas. Las misas, en memoria de los muertos, se cobraban. La disposición de las capillas hacía que los altares estuvieran arrosados a la pared. Las misas, hasta entonces celebradas de cara a los fieles, en lo sucesivo se harían de espalda a ellos. Esto no cambiaría hasta ocho siglos más tarde, con el concilio Vaticano II. En cualquier caso, la gente podía ver las reliquias, acercarse y tocarlas, aunque no todos pudieran entrar en la iglesia. Sujet escribió, en el momento de las grandes fiestas religiosas, no quiero ver más atropellos que entorpezcan los oficios, como las aglomeraciones de peregrinos rechazados en el exterior. Por ello, ordenó que se construyera una nave más grande. Sujet también quería que la gente de las ciudades pudiera participar en los oficios. Comprendía que debían ver para creer. Ver para creer también significa ver la misa. Era la época en que la gente se desplazaba para asistir al momento de la elevación de la Eucaristía. Después de la consagración se mostraba la hostia y el cáliz al pueblo. El pueblo debía verlo, y verlo con detrimiento. En realidad quería tocar con su mirada las pruebas de aquello en lo que creía. Sujet era un buen escenógrafo. Se trataba de mostrar la gloria de Dios y de que la gente que acudía en peregrinación a Saint-Denis lo percibiera. Y el arquitecto gótico, estilo del cual Sujet fue precursor, fue el artífice de la reunión de una congregación numerosa alrededor de los misterios de Cristo. Aquel domingo de junio de 1144 fue un gran día para Sujet. Había convocado a todos los grandes del reino para asistir a la consagración de su nueva iglesia. Aquel día grandioso fue el auténtico punto de partida del auge del gótico. Los obispos quedaron deslumbrados por lo que vieron. El rey mismo recomendó a sus prelados construir edificios similares en su reino de Île-de-France. Todos prometieron imitar a Sujet. Aprovecharon uno de los periodos más felices de la historia de Francia, 150 años de estabilidad política, para edificar estos monumentos que invitaban a levantar la mirada y elevar el alma hacia el reino de los cielos. Se edificó una catedral cada cinco o diez años. ¿Puede considerarse todavía la Edad Media como una época de ritmos lentos? Edificar una catedral no resultaba sencillo. Cuando los constructores de la Edad Media se sumergieron en el gótico, todo era nuevo, todo estaba por inventar. Pero vamos a ver, ¿qué es el gótico? La iglesia de Veselé en Borgogna muestra de manera sorprendente la diferencia entre el románico y el gótico. En Veselé, el cuerpo del edificio es románico. Su cabecera, el presbiterio, construido más tarde, es gótica. Aquí todo es claro, luminoso, esbelto. Allá, bajo la bóveda de cañón, las piedras quedan en la sombra. La arquitectura románica es maciza y baja, porque la bóveda de cañón es muy pesada. Su peso y el peso del tejado solo podían ser sostenidos por muros muy gruesos, reforzados con contrafuertes. Por ello resultaba difícil hacer iglesias muy altas, hubieran parecido fortalezas. Como todas las paredes eran de carga, no se podían abrir grandes vanos, de ahí la oscuridad en su interior. En cambio, en el gótico, se podían realizar construcciones altas y abrir grandes vanos en las paredes. ¿Por qué? Observen este bosque de pilares, esta alineación de columnas, como patas de insectos que en relación a las dimensiones del edificio no son más gruesas que un lápiz. Estos pilares sirven para sostener bóvedas de crucería, bóvedas en las cuales, gracias a los arcos ojivales, el peso se canaliza y distribuye sobre las columnas como pétalos sobre un tallo. Si los pilares han sido construidos con un tallo sólido, el edificio puede ser muy alto. Solo cuenta la solidez del esqueleto, empernado en lo alto por las claves de bóveda. Los pilares se encargan de sostener el conjunto. En el gótico, los muros no son más que velos, corcinas de relleno, por eso podían abrir tantas vidrieras como quisieran. A veces ni siquiera había pared, como aquí, en Bove. Y allá arriba, la bóveda viene a ser como una fina envoltura de piedras tendidas sobre los arcos de la bóveda de crucería. El esqueleto de las ruinas de Uscams, en Was, es la ilustración perfecta de lo que constituye la estructura de un monumento gótico. Algo comparable a la de los monumentos de hierro del siglo XIX, como tantos mercados centrales, o la Torre Eiffel. A partir de mediados del siglo XII, todo se aceleró. Cada innovación realizada en una catedral durante su construcción enseguida era observada, copiada y mejorada en la siguiente. Sigamos cronológicamente este viaje del gótico hacia la ligereza. Partimos de la ciudad vecina del monasterio de Uscams, Noaillon, donde se encuentra la primera catedral gótica construida de un tirón. Será la salida de una carrera desenfrenada que batirá todos los récords. En cuanto vio el presbiterio de su amigo Sujet en Saint-Denis, el arzobispo de Noaillon decidió reconstruir su basílica. Allí fueron coronados reyes Carlo Magno en el año 768 y Hugo Capeto en el año 987. El arzobispo decidió que debía superar la iglesia vacial de Saint-Denis. Por fuera da la impresión de románico reforzado, incluso de fortaleza carolingia. Pero en el interior triunfa la luz. Por primera vez, toda una nave de bóveda de crucería alcanzaba los 22 metros y permitía el paso de la luz por los vanos vidriados. El edificio tiene forma de cruz con puntas redondeadas. En el piso superior, por encima de los pasillos laterales, el arquitecto creó tribunas. Estas están adosadas a la nave y la apuntalan. Al arzobispo de la ciudad vecina, Long, le hirió el orgullo tanta belleza. Su ciudad era ocasionalmente capital real. Su templo debía superar al de Noaillon. La catedral de Long iba a ser más grande y debía estar rematada con nada menos que siete agujas. De hecho, en la actualidad tiene cinco torres. El arquitecto creó unos soportales acogedores, profundos y abiertos como conchas. Inventó el rosetón. Procuró que el edificio fuera todavía más luminoso, con una nave más alta que la de Noaillon. Los pilares están armoniosamente anclados en el suelo y de sus capiteles brotan nigeras columnas, cada una de las cuales sostiene su arco de bóveda. Vistas desde abajo, las claves de bóveda parecen pequeñas, pero pesan entre 250 y 300 kilos. Tienen seis palmos de diámetro y se encuentran suspendidas en el aire. Es la clave del sistema. Se nota que la fuerza desciende por estas columnas. Cuando las golpeo, resuenan. En cambio, la columna de al lado no resuena. Si golpeo esta otra, que a su vez hace fuerza, también resuena. ¿Se podría decir que está aterrizada? Significa que sirve para algo. Están comprimidas por arriba y por abajo, y por ello la presión desciende por estas columnas. Cuando se dice que la catedral es musical, se está afirmando que la arquitectura es una música, ya que produce sonidos. Podríamos decir que la piedra canta. Es puramente decorativa, no sirve para nada. Aquí tenemos la columna que más resuena en toda la catedral. Está ahí para anunciar a los canónigos el inicio de los oficios. Sirve de campana. Vendría a ser, en cierto modo, como los tam-tam de los africanos. La catedral de Long presenta un hermoso bestiario. Bueyes encaramados en las torres como gamuzas sobre picos rocosos. Parecen proteger la ciudad como si sus hocicos emanaran un halo maravilloso sobre la vida cotidiana de la gente. El hombre de la Edad Media fue el primer ecologista. Toda la creación participaba de la gloria de Dios. Abelardo decía que preguntemos a los animales y a las plantas, ¿quién nos ha creado? Y ellos responderían, Dios. Los bueyes de Laon son un homenaje de los hombres, de los laoneses a las bestias que se esforzaron tanto como ellos en transportar todas las piedras hasta lo alto de esta colina de más de 100 metros. Los constructores de Laon realizaron tal prodigio que se les pidió que construyeran Chartres. Pero a un centenar de kilómetros de ahí ya había otra catedral, en una ciudad que se consideraba la capital intelectual del reino y que pretendía convertirse pronto en su capital política. Ya desde el principio, los parisinos concibieron un proyecto más ambicioso que el de Laon. Notre-Dame de París puede estar orgullosa de su arquitecto. La bóveda se eleva a 35 metros en lugar de los 24 de Laon, pero esto planteó un nuevo problema. ¿Cómo sostener, cómo contener una nave tan alta? Desde la antigüedad, los monumentos sólo estaban confrontados a fuerzas puramente verticales. Cuanto más alto se construía, más gruesas se hacían las columnas. El Sumum es el templo de Karnak, en Egipto. De hecho, no se podía sobrepasar una determinada altura porque a partir de ella, la presión vertical se convertía en oblicua y el pilar se rompía por el centro. ¿Cómo resolvió el problema el arquitecto de París? En Laon y en Noillon se apuntaló la nave con tribunas. La tribuna hacía de contrafuerte. Pero al haber más altura, se crearon dos galerías en cada lado en lugar de una. Eso constituía una especie de doble muro de contención. Las galerías laterales y las tribunas apuntalaban la nave. Las alas del crucero, en cierta medida, también la contenían. Igualmente, se podría decir que una fachada como esta de Soissons, es todo lo que queda de una iglesia desmontada, servía para trabar y sujetar el conjunto. Pero a partir de una cierta altura de la nave, este apuntalamiento formado por juegos de cubos ya no bastaba. Otra solución eran los contrafuertes enormes y antiestéticos como estos de Bourges, aplicados contra la fachada después del derrumbamiento de una torre. La historia de las catedrales está llena de accidentes y catástrofes. El caso es que una bóveda pesa muchísimo. Si se mira desde abajo, parece que se trata de piedras del tamaño de ladrillos. Nada más lejos de la realidad. Aquí tenemos una dovela gótica. Es más ligera que una románica y, sin embargo, pesa 20 kilos. Es muy, muy pesada. Imaginen el peso de estas piedras comprimidas unas sobre otras como pastillas. La gran tormenta de diciembre de 1999 permitió comprender lo que era una bóveda gótica. En Wuhan, el viento tumbó un pináculo de bronce de 27 toneladas, que traspasó el tejado y rompió la bóveda. Hubo que repararla. La bóveda está formada por centenares y centenares de toneladas de piedra que cuelgan en el vacío, a decenas de metros del suelo. Todo un reto. Y también una pesadilla para los arquitectos. En París, el arquitecto fue muy consciente del problema y es posible que no se atreviera a resolverlo inmediatamente. Protegió la catedral del agua cubriéndola con un techo sin bóveda y detuvo la obra mientras se buscaba un sistema para construir las bóvedas. Se levantarían varias décadas más tarde, cuando se encontró la solución que llegó de manos de los arquitectos de las catedrales posteriores, Bourges y Chartres, que experimentaron la innovación técnica más significativa del gótico, un pequeño truco, el arbotante. Fue una constante. Cada arquitecto quería hacer una catedral mejor que la anterior. Si la fachada de París tenía tres soportales, ahora el arquitecto quería ponerle cinco. París es una ciudad oscura. Había que aumentar la superficie acristalada y para ello multiplicar los alardes técnicos. Se suprimieron las tribunas de la planta superior y se despejaron las galerías laterales que se elevan como si fueran naves más pequeñas. Se levantó así una nave central todavía más ancha y más alta que la de París, 38 metros en lugar de 35. A pesar de los haces de columnillas que los conforman desde el suelo hasta las bóvedas, ¿cómo soportan los pilares semejante nave sin ceder? En aquel momento, el arquitecto inventó el arbotante. El arbotante. La nave se transformó en un cien pies. Así como el casco de una embarcación en un dique seco se sostiene mediante puntales, el arquitecto de Bouges ciñó con una corona de apoyos este casco invertido que representa la nave, con todos esos puntales asegurando los pilares precisamente allí donde recibían el empuje de las bóvedas. Exactamente allí donde el pilar cedería a causa de las presiones oblicuas ejercidas por la bóveda. Veamos, ¿cómo circulan las fuerzas en la estructura? Mientras no hay bóvedas, la presión general ejercida por el techo es sobre todo vertical. Cuando hay bóveda, ésta ejerce una presión lateral que normalmente debería separar o romper la parte alta del pilar, excepto si se opone a esta fuerza una fuerza contraria. Este es precisamente el papel del arbotante. Recoge las presiones laterales y las dirige hacia este pilar, llamado pilar estribo. De este modo, las tensiones circulan y vuelven a ser verticales. Si se prevé que el empuje de las naves va a ser todavía excesivamente fuerte, se doblan los arbotantes en altura y, si es preciso, en longitud. Se sostiene el primer estribo con otros arbotantes que se apoyarán en un segundo estribo. Así, las presiones laterales son proyectadas, canalizadas y dirigidas hacia abajo. De hecho, al menos teóricamente, quedan anuladas. Las fuerzas que se establecen entre el arco de ojiva y el arbotante, que cumple una función de ariete, se neutralizan. En cierto modo, es lo que ocurre cuando se juega a echar un pulso. Si los adversarios oponen la misma resistencia, las fuerzas se anulan. Para garantizar la estabilidad de los estribos, el arquitecto los lastra con pináculos. Al aplicar todo su peso sobre los pilares de los estribos, los pináculos les dan más resistencia. De ahí estos bosques de pináculos que se alzan alrededor de las grandes catedrales. En una gran catedral nada es puramente decorativo, todo sirve para algo. Todos los elementos contribuyen al equilibrio, todos se apuntaran entre sí para dar solidez al conjunto. Si se quitara un elemento, se derrumbaría todo como un castillo de naipes. Al mismo tiempo, se observa un fenómeno extraordinario. La estructura de la catedral gótica es flexible, elástica. Sin los arbotantes exteriores, la nave estallaría, explotaría. Vaya a cualquier gran catedral. Usted mismo lo comprobará. Los pilares nunca son perfectamente verticales. Son ligeramente curvos, ligeramente combados. Estos tubos de órgano son verticales. En cambio, el pilar se desvía ligeramente, va subiendo al bies. La parte superior de la nave tiene forma de bulbo, como si estuviera hinchada de aire. La mejor prueba de la flexibilidad de la estructura es Juan, bombardeada en 1944. En 1944 pasamos mucho miedo. Entonces yo tenía 18 años. Descubrimos al hacerse de día que la catedral había sido dañada por varios proyectiles, dos de los cuales arrasaron la nave lateral sur. Se rompieron cuatro arbotantes pulverizados por las bombas, uno aquí, otro allí, el tercero aquí mismo y el cuarto allá. Afortunadamente, quedaron dos arbotantes en este mismo punto, que mantuvieron la catedral en pie. Entonces, estos dos arbotantes son los únicos que sostienen toda la bóveda de la nave. Sin estos dos arbotantes, ¿la bóveda de la catedral se habría hundido? Exactamente. Para mí fue un milagro. Si hubo milagro, en cualquier caso fue técnico. Los pilares meridionales cedieron 70 centímetros, pero sin embargo, la estructura del edificio los sostuvo. Las juntas de las piedras de los pilares se comprimieron para absorber, milímetro a milímetro, estos 70 centímetros de desviación. Gracias a la calidad del mortero y a la disposición de las piedras, no se abrieron grietas. El arquitecto de la catedral de Chartres, construida casi al mismo tiempo que la de Bouges, había previsto todo esto. En la confección de los arbotantes, se observa que él también experimentaba, tanteaba y que fue extraordinariamente prudente. Por ejemplo, los muros de estribo que sujetan los arbotantes son muy gruesos y apuntalan la nave como si se lanzaran al asalto de una fortaleza. Y es que el arquitecto tenía buenas razones para ser precavido. Si bien la catedral de Chartres no es tan alta como la de Bouges, sí bate todos los récords en materia de espacio. Posee el presbiterio más grande y la nave más ancha. 16 metros de bóveda que se sostiene gracias a una novedad, las bóvedas rectangulares cuatripartitas, en lugar de las bóvedas cuadradas expartitas de las catedrales precedentes, soportadas por seis pilares. En Chartres se alargan y extienden apoyándose sobre cuatro pilares. Esta innovación sería aplicada en las catedrales construidas posteriormente. Esta nave no podría sostenerse sin una impresionante red de arbotantes. El arquitecto los multiplicó, los ordenó en grupos, procuró hacerlos más elegantes que los puntales rectos de Bouges, les dio una forma arqueada, creó una doble serie, uniéndolos mediante columnillas, los afinó para utilizar así menos piedra. Procuró hacerlos más decorativos. Por cierto, hay que creer que los arquitectos del gótico se preocupaban realmente del aspecto estético exterior de sus creaciones, en absoluto. La catedral gótica es el primer monumento en la historia de la arquitectura construido con la estructura expulsada del cuerpo del edificio. De hecho, si se fijan bien, las catedrales parecen enormes insectos, mitad cien pies, mitad escarabajo. Recuerdan, en cierto modo, a una fábrica de gas, como si fueran precursoras del high-tech. Los diseñadores de la época no se preocupaban mucho del extraño efecto que esto podía producir. Desde entonces, nos hemos ido acostumbrando. Para ellos, la catedral era, sobre todo, un monumento construido para ser visto desde el interior. Por fuera, lo que de verdad importaba era la fachada principal. Desde el punto de vista del equilibrio y de la armonía, la de Notre-Dame de París está especialmente bien lograda. Cuando dejamos París, Notre-Dame no tenía bóveda. Tranquilizado por los resultados obtenidos por sus colegas de Bourges y Chartres, el nuevo arquitecto de la catedral de París pudo ponerle por fin una. Con todo, se empeñó en superarlos en la fineza de los arbotantes. El resultado es una cabecera sostenida por estos largos montantes bifurcados. Es esta proyección de arbotantes la que le da a Notre-Dame de París el ábside más hermoso de todos. El arquitecto de París también fue el que supo utilizar mejor el arbotante para resolver el problema de la evacuación de las aguas pluviales. La superficie que recoge el agua es inmensa y ahí la complejidad de la red de canales, conductos y desagües que la conducen hasta la boca de las gárgolas. Los canalones verticales se embozaban con las hojas y los cadáveres de palomas. El arbotante funcionaba como un acueducto que, gracias a su inclinación, se limpiaba solo. ¿Podía superar esto el arquitecto de la siguiente catedral? Rems era la catedral de la coronación de los reyes de Francia. El arquitecto quería llegar más lejos. Quería dejar pasmados a sus predecesores dando armonía y perfección a todos los detalles. Creando las vidrieras más luminosas. Y sobre todo, cubriéndola tanto en el interior como en el exterior con una increíble colección de estatuas. Pero aparece Amión y supera a Rems. Es el Apogeo. En dimensiones, claridad y equilibrio, aquí el gótico se supera. Una nave increíble que culmina a 42 metros y medio, la superficie más grande, capaz de acoger a 10.000 fieles. Jamás se había visto la piedra tan estilizada. Reduciéndose a una abstracción total entre el conjunto de vidrieras. El 90% de la superficie de los muros es de cristal. Es el rascacielos de vidrio de la época, con arbotantes aéreos. En cuanto a dominio de la piedra, jamás se ha hecho nada mejor. ¿Cómo lo hicieron? ¿Hicieron trampas? Los sucesores del arquitecto se asustaron. Por precaución rodearon todo el edificio con una armadura metálica, como el cerco de un tonel de vino, con el mejor hierro de la época, de Toledo, grueso como el puño, sujeto a la pared y tensado alrededor de la nave para impedir que oscilase. De hecho, es un descubrimiento reciente. Las grandes catedrales góticas están atadas con hierro. Cuando se miran de cerca, se observa que están rodeadas por tirantes y molduras en varios niveles, entre las columnas o a través de las vidrieras, como aquí, en Baudet. Y se ve la armadura metálica que corre a lo largo de la pared. Y ahora la armadura metálica que corre a lo largo del triforio. Es realmente un casco de piedra reforzado con hierro. Por todas partes, espigas, muescas, grapas de hierro... La ciudad vecina de Amiens no podía ser menos que su rival. ¿Abandonará Dios al maligno la ciudad de Baudet para castigar a sus autoridades por su pecado de orgullo? La nave de Amiens tenía 42 metros. En el presbiterio, el arquitecto se acercó a los 50 metros. Es la catedral que bate todos los récords. Por fuera, una red de arbotantes y estribos de una altura impresionante sostiene la bóveda. ¿Bastará? En cualquier caso, ofrece demasiada superficie al viento. Hasta que un día... Después del accidente, el arquitecto dobló los pilares del presbiterio. Pueden verse las marcas. También reconstruyó la bóveda. El monumento quedó así. Un presbiterio sin nave principal. Por fuera, conectó toda la jungla de arbotantes con tirantes de hierro. Desde el siglo XIII, este alarde de piedra, que es Baudet, jamás ha dejado de estar enferma y de requerir asistencia. ¿Pero sigue en pie? ¿Son necesarios los tirantes de madera que la sostienen hoy? Nadie, ni siquiera un arquitecto, puede afirmarlo con certeza. Es una simple precaución. Una precaución impresionante. ¿Quiénes fueron estos hombres audaces y hábiles, arquitectos y obreros, que realizaron semejantes prodigios con los medios de aquella época? ¿Cómo lo hicieron? Por definición, la catedral es la iglesia del obispo, el hombre más poderoso y rico de la ciudad. Es quien administra el dinero. Es quien decide construir. Quien escoge al arquitecto y acepta o no su proyecto. Es el dueño de la obra. Los arquitectos de las primeras catedrales góticas eran anónimos. Algunos eran sin duda monjes, constructores, experimentados. Pero muy rápidamente pasaron a trabajar en ellos laicos, profesionales que transmitían su saber, a veces de padres a hijos, como aquí, en Estrasburgo. He aquí unos planos de arquitecto, de los pocos que se han conservado, los de la catedral de Estrasburgo, tal como fueron presentados al maestro de obra para su aprobación. Eran bocetos sin acotar, en ningún caso son planos de obra. No había plantas ni secciones, rara vez maquetas. Era el imperio del empirismo. Por eso mismo había cierto margen entre el proyecto y su aplicación, especialmente en función de los problemas financieros. También, cuando el proyecto pasaba a manos de otro arquitecto, éste introducía modificaciones en función de sus propios gustos o de las últimas innovaciones técnicas. Una visita a las obras de restauración de una catedral en Wuhan. Sin duda, no debe ser muy diferente de las que se efectuaban en otros tiempos. El arquitecto es seguido por el jefe de obra, por los capataces, los representantes de las autoridades... La diferencia? No llevan sotana. La escultura, pero con un tamaño así. Es más lógico ver la escultura así, con cierta inclinación, para realzar... ¿Estamos al mismo nivel que aquí? Para entenderse con el aparejador, el arquitecto dibujaba en el suelo, en la sala de dibujo, a veces sobre las paredes, las formas de lo que quería. Luego, el aparejador transmitía sus instrucciones al carpintero. El método era empírico. No sabían álgebra, pero sin duda, sabían geometría. Y luego vamos a trazar la mediatriz. Es decir, una línea en ángulo recto que va a cortar esta parte en dos partes iguales. Con la cuerda de trece nudos, vamos a poder hacer otra abertura que será de dos coladas. Empezaremos a partir de ese punto. Un codo es demasiado, saquemos un pie. Ya está. Hay que bajar el centro del círculo. Y esto nos da un punto aquí. Esto. Esto será nuestro centro de rotación. Ahora hay que trazar las juntas. Tenemos que apretar el intradós. Así tendremos estribo, dobela, clave, contraclave... Clave de bóveda. Y luego contraclave, clave y dobela. Ahora tendremos que quitar los paneles de las juntas. Entonces el carpintero hacía los moldes de madera, las plantillas. Aquí la de un peldaño. Ya solo había que llevarlos a los picaberderos. Vamos a eliminar toda esta parte. Aquí dejaremos un palmo más, que luego nos servirá para poner la armadura metálica. Lo primero será crear una primera superficie completamente plana. A continuación, los albañiles montaban las piezas que les entregaban como si se tratara de un rompecabezas en tres dimensiones. Pero, ¿cómo subían todas estas piedras? Hoy en día, con los andamios de aluminio, los montacargas eléctricos y las grúas, resulta fácil. Pero en aquella época, no había andamios montados desde el suelo. Solamente había andamios colgantes. Utilizaban tornos elevadores de madera que funcionaban con cuerdas, accionados a base de músculos. Para las piezas más grandes, se recurría a la rueda de ardilla. La de Bobé todavía funciona. Contrariamente a la leyenda, los obreros no eran numerosos. Solo algunas decenas, dos o tres centenares en ocasiones especiales. Demasiada gente en la obra hubiera creado confusión y bastantes atascos en las escaleras. Al servicio de los albañiles, los peones debían recorrer un número incalculable de veces el laberinto de los pasillos, cuya anchura, en todas las catedrales, medía lo que el cuezo de mortero. ¿Cómo podían los albañiles conseguir? Construir las bóvedas, que es el elemento más difícil, gracias a las cimbras de los carpinteros. El principio de la construcción de una bóveda. La cimbra gótica no es tan diferente. Para realizar las cimbras de madera, los carpinteros de las catedrales, contribuyeron a la tala de bastantes bosques franceses. A fines del siglo XIII, Francia tenía menos bosques que en la actualidad. ¿Cómo podían sostenerse los unos a los otros los finos maineles de las ventanas góticas? Gracias al plomo con el que se rellenaba toda una red de regueros. Se siguió utilizando el mismo procedimiento como el utilizado aquí, en Estrasburgo. En las curvas, la tarea se complicaba. ¿Cómo introducir ahí las varillas de hierro? Gracias a este sistema de cuerdas y finas ranuras, bastaba con tirar y la varilla se deslizaba en sentido contrario. Los herreros fabricaban las herramientas. Ellos y los herradores adoptaron uno de los hallazgos técnicos descubiertos durante la construcción de las catedrales. La transformación del movimiento rotativo en movimiento de vaivén. En lo alto de la jerarquía, la aristocracia. Los maestros vidrieras. Se les pedía que sustituyeran los muros por vidrieras. Por ello, tenían la sensación de que las catedrales se construían para ellos. Eran al mismo tiempo artesanos, artistas y maestros de teología. Esta élite del artesalado francés estaba muy bien tratada. Solían alojarse en algún hostal vecino. Era parte del contrato. Si la comida no era de su agrado, o si no recibían la propina, que significa para la bebida, podían declararse en huelga. Por lo general, se salían con la suya, porque eran artesanos libres y nómadas, que se desplazaban de una obra a otra, al albur de la mejor oferta. Una misma persona podía empezar como albañil en Long con 20 años, llegar a Chartres con 30, trabajar en Reims a los 50, y vivir lo suficiente para ser testigo de la audacia de Amiens y morir de espanto en Bové. Si no surgían problemas, se podía realizar la estructura y los cimientos de una catedral en unos 20 años. Los obreros, capaces de realizar maravillas como esta escalera del Museo de la Obra en Estrasburgo, estaban muy bien pagados. Su condición era dos o tres veces mejor que la de los obreros de la Revolución Industrial. Trabajaban cinco días y medio a la semana, incluso sólo cuatro en París, y el número de días festivos representaba el equivalente a cinco semanas de vacaciones. Día de paga de los albañiles en la oficina del contable. Reciben su salario en función del número de marcas distintivas grabadas en cada una de las piedras colocadas. El regateo debía ser reñido. Los artesanos se organizaban en gremios, el equivalente a nuestros sindicatos. Más tarde tendrían su logia, la primera de las cuales apareció aquí mismo, en Estrasburgo. Cada gremio tenía su estatuto y escapaba a la jurisdicción ordinaria. Juraban sobre el reglamento de la corporación. Los que infringían las normas sufrían por parte de sus iguales, multas y castigos que podían llegar a la expulsión. Pobre del ladrón de puestos de trabajo que se hacía contratar a título individual, como cuenta la historia de los hermanos Aymond, tal como el cine expresionista alemán de Entreguerras hubiera podido narrar en imágenes. Los hermanos Aymond trabajaban en la obra de la Catedral de Colonia, encargada por su arzobispo según el modelo de Amiens. El arzobispo exigía superarla en un metro. Pertenecían al grupo de esos artesanos ambulantes de Ile-de-France, destinados a trabajar en las grandes obras de Europa, que por aquel entonces no tenía fronteras. No toleraban la competencia de obreros no avalados por otros compañeros. Pertenecían al grupo de esos artesanos de Ile-de-France, 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 A smashing de wideas obras de Ile-de-France, Pertenecían al grupo de esos artesanos de Ile-de-France, Los mejores construían las agujas, cuando había una que construir. La financiación era lo que planteaba más problemas. La falta de dinero hizo que muchas catedrales no tuvieran agujas, ni siquiera el número de torres previstas. Las catedrales eran muy caras. No se edificaban con oraciones. Podría decirse que su financiación fue una aventura tanto más complicada que su construcción. Las catedrales son hijas de las cosechas. En aquel luminoso siglo XII, la producción agrícola experimentó un crecimiento nunca visto. La población aumentó, se duplicó. Francia llegó a los 20 millones de habitantes, era el país más poblado de Europa. Había paz, buen clima y también muchísimas innovaciones en los métodos de cultivo. Y el invento revolucionario que se extendió entre los labradores fue el atalaje de espalda de los caballos. Hasta entonces les ataban cinchas al cuello. El caballo es más rápido y mucho más manejable que el buey. Fueron los caballos los que se encargaban cada cuarto de hora de arrastrar las piedras desde la cantera hasta la obra de la catedral. Los pobres bueyes tuvieron que volver al estable. Se desarrolló el comercio y se repararon los caminos, a los que se tenía olvidados desde la época romana. El obispo de la ciudad colocó en ellos hitos, cruces, calvarios y en los límites de su diócesis, capillas donde recaudaba el correspondiente diezmo. La construcción de la catedral lo exigía. Una buena parte de la población campesina enriquecida acudió a las ciudades que duplicaron, triplicaron e incluso cuadruplicaron el número de habitantes. Los hijos de los campesinos pobres dejaron en masa los campos para ir a las ciudades, símbolo de la libertad y del placer de vivir. Los hijos de los campos para ir a las ciudades. Los hijos de los campos para ir a los campos para ir a las ciudades. De vez en cuando una serie de asociaciones de medievalistas se permiten el placer de poner su imaginario al servicio de su pasión por la Edad Media. A veces se dejan llevar por el juego, incluso en sus diálogos, y hacen de esta época vitalista y vigorosa representaciones que no deben estar muy lejos de la realidad. Comenzaba a florecer una clase sin la cual la financiación de la construcción de las catedrales no hubiera sido posible, la burguesía. En los municipios libres, emancipados del poder real y de los señores, los burgueses potenciaban el comercio. Eran ricos y como podían ser generosos, financiaban la construcción de la catedral porque eso podría resultarles útil para la salvación de su alma. Pero sobre todo, contribuía a dar a su ciudad un prestigio que atraería a más gente a la feria. Los burgueses estaban animados por el espíritu de batir récords. Era preciso construir una catedral más hermosa que la de las ciudades vecinas. Una catedral que a efectos comerciales produjera beneficios. Los burgueses de Bobé en el siglo XIII no debían pensar de manera muy distinta. Esto atraerá más gente a la feria, pero ya hemos pagado bastante sobre la producción. Pero pensemos en la feria, porque la feria aportará un montón de cosas, dinero y luego todo lo que no teníamos antes. Si quieres la catedral, tienes la feria. Si tienes la feria, tienes la catedral. Está claro que hay que poner las dos. Ya, si tenemos una buena catedral, tendremos una buena feria. Y buena feria hacemos construyendo la catedral. El cabildo, el cuerpo de los canónigos. Esta cohorte de sacerdotes regulares gozaba de rentas de la iglesia y eran titulares de asientos en el coro, santuario que en otro tiempo estaba vetado a la mirada pública. El cabildo era el responsable de la financiación y la gestión. La construcción de la catedral generalmente venía acompañada de la reconstrucción del barrio del episcopado, que comprendía el obispado, la escuela teológica y el hospital de beneficencia. Y, naturalmente, los locales de los canónigos que albergaban la fábrica, que velaba por las obras. El barrio episcopal del Huan es uno de los pocos que se mantiene casi intacto. Huan es también la única ciudad que todavía conserva el registro de la construcción, tal y como los conservaban cuidadosamente en su día los canónigos. Primero encontramos los ingresos de la fábrica. En el fondo viene a ser como los balances de hoy en día. Un mecenas, a la manera de los grandes burgueses del siglo XIII, Claude Tétanger, su marca de champagne, participó en varias obras de restauración de la catedral de Reims, estudia estos preciosos libros de cuentos. La fábrica era propietaria de varios edificios que alquilaba. De este modo se procuraba rentas regulares. Entonces podemos pensar que la fábrica era el propietario más importante de la ciudad. Encontramos los ingresos de las rentas de los terrenos. Se lee claramente. Ingresos de las rentas que pertenecen a dicha fábrica. Eran alquileres, salvo cuando el arrendatario resultaba mal pagador. Otro alquiler. Los puestos del pórtico de los libreros. Estas tiendas pertenecían a la fábrica. Otros tipos de ingresos, algunos legados. Ingreso procedente de una fundación realizado por un canónico de la catedral de Rouen. Probablemente es una fundación a la cual el canónico dejó su fortuna. Una parte de su fortuna, a cambio de misas. Lo que no debió gustar a sus herederos, sus sobrinos o sus sobrinas. Pero bueno, el dinero fue allí. Está admirablemente escrito en francés antiguo. El clérigo tuvo la mano extremadamente firme. Es más que escritura. Es un dibujo. Mire las mayúsculas. Las capitulares en cada párrafo. Es un dibujo. Es oriental. Como... como pincel. Otro ingreso. Las limosnas de los fieles. Las colectas. A estas colectas hay que añadir el cepillo de la catedral. Los ladrones de cepillos también debían beneficiarse de esta situación. También había cepillos ambulantes que se anunciaban mediante campanillas para recoger óvolos. Aunque fueran insignificantes. También se paseaban reliquias por los pueblos y el derecho a tocar la reliquia requería una pequeña contribución. Todo esto incrementaba los ingresos de los sacerdotes. Paseaban los relicarios de pueblo en pueblo, a veces hasta pueblos muy lejanos. Las reliquias eran a menudo falsas y fueron objeto de tanto trapicheo que el papa tuvo que poner coto. Más tarde, él mismo sustituyó esta práctica por su propio trapicheo, el de las indulgencias. En cualquier caso, la inmensa mayoría de las catedrales se edificaron alrededor de reliquias. En Amiau, el cráneo de San Juan Bautista traído de Tierra Santa por las cruzadas. En Chartres, el velo de la Virgen María que vio reducir su tamaño con los siglos, a medida que manos poco respetuosas le iban recortando pedacitos. En Lone teníamos una reliquia que llamábamos la Santa Sandalia. Era un zapato de la Virgen que se había exhibido por el Valle de Loira y por el sur de Inglaterra. Con ese dinero se reconstruyó la catedral, porque una reliquia era como una caja registradora. Cuantas más reliquias, más dinero. Y en Lone había unas 70 reliquias. Y no era el único lugar donde había leche de la Virgen María. En Suasón tenían más o menos las mismas. Esto es un cofrecito relicario descubierto en lo alto del aguilón de la catedral. ¿En la mampostería? Estaba al pie de la varilla que sostiene el gallo de la veleta. En el interior se encontró un frasco de vidrio que contenía un material solidificado. Este material, hoy día en forma de polvo, ha sido analizado. Probablemente se trata de caliza con yeso, que en su origen habría entrado en forma líquida, si es que era leche de la Virgen, o bien en forma de polvo de los santos lugares. Probablemente fue fabricado en tierra santa y vendido allá como una reliquia preciosa. Esto no impedía que incluso los descreídos venerasen la reliquia, por lo que representaba de maravilloso y de milagroso. ¿Quiere decir que fue fabricado? ¿No es auténtica leche de la Virgen? Comprenderá que esta es difícil de encontrar. La catedral de Chalón fue edificada gracias a un pedacito de piel procedente de la circuncisión de Jesús, el santo prepucio. En esta otra cuenta encontramos una cerradura y pequeñas barras de hierro viejo. Se recuperaba todo. Todo valía para ganar dinero. En cierto modo es el principio de las ventas benéficas modernas. También tenemos algunas donaciones en especie realizadas por los nobles. Por el rey, cinco grandes robles del bosque de Rumar. Sí, esta donación no es gran cosa. Dos años más tarde, el duque de Borgoña donó 17 robles. ¿Por qué el duque de Borgoña? ¿Es un gesto de amistad hacia Normandía? Bueno, la catedral no estaba situada en sus tierras, pero sí en su zona de influencia. Podemos sospechar que detrás de este asunto hay alguna intención política. Vaya. Eso parece. ¿No cree que el duque de Borgoña hizo esto por el bien de su alma? Obviamente no. ¿Los ingresos se equilibran con los gastos? La piedra y el plomo constituían los costes más importantes. Estas cuentas son muy precisas. Las sumas están consignadas al céntimo. La compra de 45 toneladas de piedras de Bernon costó 54 libras y 5 céntimos. Lo que costaba más caro era el transporte de las piedras por vía terrestre o fluvial. Podía doblar y hasta cuadriplicar su precio. Esta cantera que sirvió para edificar la catedral de París y que sigue sirviendo para restaurarla, está a unos 100 kilómetros. Otra partida muy importante era el plomo. Eran estas famosas cubiertas de plomo. Evidentemente era lo que más subía. Los canalones, por ejemplo. En su balance. Estas partidas de gastos tan importantes acarreaban crisis financieras. Y la catedral de Rouen sufrió unas cuantas. En las catedrales, la lentitud en la construcción nunca fue consecuencia de una deficiencia en los medios técnicos. Se debía estrictamente a fallos en la financiación. El cabildo se vio obligado a tomar una decisión drástica. Despedir a los obreros y en particular a los albañiles, porque ya no podía asumir los gastos. La fábrica tenía demasiadas deudas. Lo asombroso es que la fábrica no se plantease la opción de pedir un crédito. Esto se debió a que los principios de la iglesia católica se oponen a la usura. En la medida en que existía un interés, se consideraba algo inmoral. Lo normal hubiera sido que la fábrica acudiera a los banqueros. Pero para construir la casa de Dios, la idea de pedir un préstamo y pagar un interés, ya fuera a los banqueros lombardos o a las grandes familias judías de la región de Ile de France, parecía algo absolutamente lamentable y detestable. Estos créditos sí que podían provenir de los propios canónicos, que a veces poseían fortunas considerables. Iban a cobrar los intereses en el cielo. Esto nunca lo haría un banquero lombardo. La llamada torre de mantequilla se construyó gracias a las limosnas ofrecidas por los fieles a cambio de una autorización para consumir mantequilla y crema durante la cuaresma. Les dejaban saltarse la abstinencia. Aquí está la autorización del Papa para consumir mantequilla y productos lácteos. Los que no tenían nada que dar podían recorrer el laberinto. Este camino místico incrustado en el enlosado de cada catedral equivalía a una cruzada. Crees que te acercas a la salvación y justo entonces te alejas de ella. ¿Por qué se acabó el dinero de repente? Evidentemente la mayoría de los fondos procedían de la burguesía local. Ahora bien, esta estaba bastante apegada a su dinero y obviamente se alarmaba cuando veía cómo subían la torre o cómo se construían los cruceros. A veces lo que hacían era pura y simplemente una huelga de impuestos. Le negaban sus contribuciones al clero. Así sucedió en Rems. La burguesía de Rems hizo una auténtica huelga de impuestos porque consideraba que se estaba dilapidando su patrimonio en la construcción de esta catedral que no se acababa nunca. Y entonces los artistas de la Edad Media que estaban descontentos con el obispo lo representaron entre la tropa de condenados enviada a los infiernos. Al propio obispo. representaron al propio obispo de Rems y yo diría que, con un talante bastante deportivo, el obispo no se opuso a esta obra. La construcción de las catedrales se retrasaba a menudo por problemas en las expropiaciones. En la Edad Media, la instalación de estos edificios en el centro de ciudades muy pobladas provocaba auténticos seísmos. Explosiones causadas por la negativa de los ciudadanos a abandonar sus casas. Si las catedrales no tienen crucero o les falta un brazo es porque a veces un burgués, una vieja dama, incluso un canónico se negaron a abandonar el lugar. En amarillo tenemos la antigua catedral del siglo XII y en azul la catedral del siglo XIII la catedral que conocemos actualmente. Se amplió en tres tramos. ¿Y hubo que expropiar? Desde luego hubo que expropiar. ¿Algunas catedrales vieron bloqueada su expansión por la presencia de barrios muy poblados? Exacto. Pero muchas catedrales como es el caso de la de Juan están rodeadas de callejuelas estrechas y las casas casi lindan con la catedral. Por supuesto. Incluso había casas entre los contrafuertes, entre los pilares. ¿Pegadas a la catedral? Sí, pegadas a la catedral. Ese es el caso de Long hasta. Lo vemos en el grabado. Aquí había tiendas y era precisa una empalizada para delimitar la jurisdicción de la catedral. ¿Los criminales tenían derecho de asilo una vez cruzaban la plaza? Eso es. Entonces saltaban la barrera y pasaban a depender de la justicia de la iglesia que para algunos delitos no era precisamente más blanda que la justicia civil. En la Edad Media las catedrales no tenían sillas. Era la casa de Dios pero también la casa del pueblo. Para los ciudadanos era un lugar de encuentro natural. Iban allí a descansar a refrescarse cuando hacía calor a resguardarse cuando llovía los campesinos incluso comían allí cuando acudían a la ciudad. Los consejeros, los responsables del municipio celebraban allí el consejo. Por otra parte las ciudades que tenían una catedral carecieron de ayuntamiento durante mucho tiempo y la catedral cumplía sus funciones. Los artesanos celebraban reuniones y ajustaban allí sus cuentas. Los gremios utilizaban las vidrieras como vallas publicitarias, las financiaban y se hacían representar en ellas. Además de asistir a los oficios, la gente también acudía allí a rezar, a confesarse y a hacer penitencia. Se representaban espectáculos, por ejemplo, los misterios. Muchas plazas catedralicias vieron los inicios de la comedia, la farsa y la pantomima. Naturalmente la catedral era un lugar de encuentros galantes. La gente de la Edad Media no era tan diferente de nosotros como pensamos a veces. La catedral era también un libro y servía de escuela. En una época en la que casi nadie sabía leer ni escribir, ni campesinos ni señores, todas las clases mezcladas acudían allí para instruirse. Su estatuaria habla de la Biblia, de los profetas, de Moisés, de los sabios y pensadores de la antigüedad, Euclides, Pitágoras, Aristóteles, de las estaciones y los trabajos del campo, de los signos del Zodíaco, de los perros y los pastores, de los animales míticos y domésticos. De la historia de los reyes de Francia que solían aparecer alineados en lo alto de las fachadas. También era un catecismo. Escenas ejemplares de la vida de Cristo. Los apóstoles, los santos, los martirios. El temor al infierno omnipresente en la época románica ya no era una obsesión. Antes se imploraba a un dios cuyo ángel de justicia pesaba las cabezas de los pecadores. El hermoso dios de Chartres, en cambio, bendice y saluda a las masas. La época gótica fue la de la reconciliación. Gems presenta estatuas inclinadas sobre los fieles que pasan y ángeles que les sonríen. y ángeles que después se ha llevado en la membrana de la época románica. Gems presenta el aspecto de la época románica. ¡Gracias! Cuanto más altos eran los edificios, más libres eran los escultores. Abajo debían representar en el fondo y en la forma temas teológicos impuestos. Los canónigos vigilaban para que así fuera, pero arriba se sentían libres para reflejar la vida cotidiana, para inmortalizar las facciones de un compañero, caricaturizar a un canónigo desagradable o plasmar sus sueños en piedra. Reflejaron una época más bien divertida y alegre. Además, la situación estaba cambiando para la mujer, que hasta aquel momento había sido considerada un ángel diabólico, destinada a las fauces de Leviatán. Aquellos que la habían deseado de manera ilegítima estaban abocados a las calderas. Otra cosa que debéis observar en la cama es la corrección. Quien quiera poseer estas dos cualidades en la cama, corrección y mesura, es fiel al alma de su cónyuge y adiós. Cuando Dios instituyó el matrimonio en el paraíso terrestre con Adán y Eva, decretó que la mujer estaba sometida al hombre y que el hombre era su dueño. Pero, ahora, las mujeres tienen tal descaro que se diría que están poseídas por el demonio. Discuten como si tuvieran una espada bendecida por Satanás. Cuando entran en el dormitorio, combaten como si tuvieran el diablo en la piel. ¿Qué demonio te da la orden de luchar? Combatir es asunto de hombres. Las mujeres deben obedecer. Concupiscencia. Concupiscencia. Abrumadas por tales discursos y por verse representadas como serpientes. Las mujeres, apoyadas por algunos sacerdotes, lucharon para ser consideradas parte integrante de la comunidad de los fieles. Consiguieron su propósito gracias a la Virgen. Bajo la apariencia de María, Eva, María Magdalena y Esmeralda, la mujer pasó a formar parte de la estatuaria. Casi todas las catedrales están consagradas a la Virgen María, coronada por Cristo y presentada a las mujeres como modelo a seguir. También les era propuesta como modelo a los varones. El clero cultivaba su imagen. Un abad clamaba, honra y ama a María, venérala, procura agradarle, prueba los suaves placeres de su dulce amor, tómala como madre, como nodriza, como esposa, como amante. Y la mujer que los escultores representaron era una mujer sexuada. Eva podía aparecer desnuda. Las vírgenes tenían pechos prominentes y caderas que se adivinaban tímidamente bajo el manto. Seguro que tuvieron éxito. Si las vírgenes y las santas tenían caras tan reales, tan populares, era porque a veces los escultores debían tomar como modelo a su mujer, a su hija o a una vecina. Esta rehabilitación de la mujer corrió paralela a la aparición del amor cortés. El amor ya no era visto como una captura, sino como un don. Sin embargo, la hazaña no dejaba de ser un robo, ya que se trataba de arrebatar la esposa a otro. Los enamorados cultivaban este intervalo entre el deseo y su satisfacción, poblándolo de sentimientos. A medida que se volvían profanas, ciertas estatuas debieron de hacer soñar a no pocos pretendientes. Por ejemplo, Uta, donadora de la catedral de Nomburg, Alemania. Uta, la gran estrella del gótico. Uta, la gran estrella del gótico. Uta, la gran estrella del gótico. Estas personas van a presenciar un espectáculo sorprendente que devuelve a las catedrales de la Edad Media el aspecto que tenían, pintadas en vivos colores del suelo al techo, tanto en el interior como en el exterior. Estas policromías, olvidadas desde el siglo XVI, aparecen de nuevo. Esta noche les ofrecemos una propuesta de restitución. La unidad de la catedral de Nomburg, en el infierno, en el infierno. El fin de las catedrales. Aquí, la disminución del ímpetu constructivo. Allí, su interrupción debido a la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. El fin de las catedrales. La guerra de los 100 años no fue un episodio menor. Fue un periodo de regresión económica, demográfica y social. Para defenderse contra los ataques de los ingleses o de sus aliados, se construyeron castillos y fortalezas a toda velocidad. La guerra agotó las finanzas. En lugar de edificar catedrales, los arquitectos construían murallas y torres enormes, como el castillo de Cusí. En lugar de dar a la piedra la cara de una virgen, los escultores la convirtieron en balas de cañón. Pero en otros lugares, en Inglaterra y en Alemania, el gótico siguió su andadura. ¿Ganaron los cruzados? No, eran fáciles de vencer. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Cien años. Resultó algo difícil. No había mucha comida, pero a pesar de todo, consiguieron salir adelante. Después de la guerra de los 100 años, en lugar de construir catedrales, se edificaban castillos para los ricos. Efectivamente, los ricos se protegían en castillos que poco a poco iban adquiriendo la apariencia de magníficos palacios. Los burgueses imitaron a los nobles y ya no participaban en las obras para acabar las catedrales. Preferían edificar casas tan espectaculares como pequeñas catedrales, como la de Jacques Kerr en Bourges, en la que se hizo representar con su mujer en una ventana. Los príncipes y los obispos se conformaban con financiar la habilitación de capillas catedrales que glorificasen sus nombres. Con la llegada del Renacimiento, la gente adinerada se recreaba en el lujo. Despreciaban el arte de las catedrales que calificaron y de ese modo inventaron la palabra como gótico, es decir, arte de godos, de bárbaros. Las clases altas se alejaron del pueblo, sin el cual es imposible realizar grandes empresas. Esta separación perduró hasta la Revolución Francesa. Durante el gótico flamígero hubo algún resurgimiento, pero ya no se inventaba realmente nada nuevo. Se repetía, se copiaba, se decoraba. Sin embargo, en el siglo XVI, obispos y burgueses todavía querían llevar a cabo su sueño, como en Bobé, cuya catedral está por acabar. Decidieron construir una nave y edificaron una primera sección, desplazando un poco con las obras los cimientos de los pilares del presbiterio. Luego, en un nuevo delirio de grandeza, interrumpieron la construcción de la nave y decidieron coronar la catedral, que ya era la más alta del mundo, con una aguja de 110 metros. Debía sustituir un pequeño y ridículo remate para alcanzar los 150 metros. La aguja estaba terminada. Era una auténtica proeza, pero cientos de toneladas adicionales eran mucho peso para los cuatro grandes pilares del coro y tendían a abrirlos. El día de la ascensión de 1574, mientras la procesión salía de la iglesia. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos. Haremos una catedral tan grande que cuando esté acabada, los que la vean creerán que estábamos locos.